¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 15.11, justo está escuchando a Macri, que está con Alicia Kirchner en Santa Cruz hablando. Y no sé si le preguntó que en Santa Cruz, le preguntó por el Instituto, Instituto de Seguro de la Provincia de Santa Cruz, un instituto que hace funciones y objetivos, accidentes de trabajo, accidentes initinere, contingencia, teléfonos, mails de contacto, y no dice Superintendencia de Seguro de la Nación. Casa Central, Delegaciones, Quiénes Somos, colaboramos con la Fundación Garrahan y acerca de nosotros, Sitios, Superintendencia de Riego de Trabajo, Fundación Garrahan, y la Superintendencia de Seguro de la Nación que no está ahí. Bueno, eso queríamos decirle, pero bueno, viajó. Es época de concordar, de la concordia, de la armonía, de no pelearse con todo el mundo, ¿no? Y está bien lo que hace Macri, fue a visitarla, no la vi a la chica esta, Marina Zubik, ahí en Marina Zubik, que es la esposa de Costa que fue candidata a gobernador. Pero bueno, les quería decir que hay un instituto de seguros, allá que pueden ver la página, se llama ispro.gov.ar, y vende seguros, como todos nosotros, como cualquiera de nosotros, yo puedo acá en caballito abrir el kiosquito y vende seguros, ¿qué me van a decir? Nada, porque en realidad estoy facilitándole la vida a la gente. Y, ¿de qué aprendo? De todo lo que veo en seguros, de todas las páginas. ¿Qué pasó esta semana? Muy bueno. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, y lo más importante es, digamos, digamos, día 7, prof. seguro en las redes, deducciones de vida es una muy buena noticia, el infono de Munich Rich fue muy importante, también el nuevo COO de Allianz, importante, el seguro triple P que hace el banco hipotecario, porque no es solamente indemnizatorio, también es preventivo, claro, la idea es juntar todo. También hay una nota de la asociación de productores de seguros, profesionales, asociación civil, que denuncia a una compañía, en este caso la nueva, porque dice que vende seguros y ofrece cobrar en efectivo. ¿Será así? ¿Es así? ¿Se interpretó bien? Habría que ver el descargo de la nueva en este caso, que no lo tenemos, pero bueno, hoy vamos a publicar, vamos a charlar un poquito y vamos a entrar a meterle lata, como la gente, ah, hubo otro tema, pero hay que plantearlo, ¿no? Hay que plantearlo. Lo de Munich, importante, la cantidad de plata que gastaron las reaseguradoras, de 80 mil millones de dólares, hay más broker, y lo de Libra, de salir a operar en autos, es muy buena la estrategia, por el pasivo que tiene, y en España lo de telefónica para vender seguros. Por otro lado, el día de hoy, les cuento, quedó sin efecto una resolución, que es una resolución que hablaba sobre la 32.841, estoy leyendo para darle más seriedad a ustedes en el tema, que hablaba sobre información de control de lavado de activos en seguro de vida y retiro, se ve que no tuvo mucho sentido, pues la gente no hace seguro, qué va a pedir, qué va a lavar, pero bueno, quedó sin efecto totalmente, no sabemos los motivos, pero bueno, ahora vamos a leer bien la resolución. Después, económicamente no pasó gran cosa, se habló del dólar, y otro detalle importante es que las aseguradoras necesitan, les cuento, necesitan, vos vendés seguro para una aseguradora, sos productor de aseguradores seguros, y generás siniestros a la compañía, vos le generás prima, pero también tu asegurado, un tercero, en este caso, puede generar un siniestro, bueno, ese siniestro va a pagarse ahora, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 10 años, y la compañía necesita retroalimentar tus activos, para eso necesitan instrumentos genuinos de inversión, genuinos, en los cuales se generen muchos. El tema de las PPP, te cuento, que es un problema porque, bueno, digo, mandó preso a todos, en realidad, porque todos cometieron delitos, la pregunta mía es, ¿quién cometió el delito? ¿El empresario que le ofreció la plata o el funcionario que la agarró? ¿Cuál sería más grave aún? Pero bueno, el tema es que los empresarios están dentro y lo que tendría que haber es un fideicomiso, una situación en la cual esos mismos empresarios que no saben dónde está la plata, pongan la plata en la PPP y las aseguradoras también funcionan porque hay que hacer ruta. Ahora con el tema del soterramiento del Sarmiento, con el dodebrecht y todo lo más complicado, con esto les quiero decir que las aseguradoras dependen mucho de estos temas, más allá que haga cosas bien, o haga desastres este gobierno, va a seguir habiendo seguros, va a seguir habiendo aseguradoras, va a seguir habiendo asegurados. No sabemos si va a haber organismo de control, pero en realidad aseguradoras y asegurados va a seguir viendo y productor asesor de seguros también, obviamente. Bueno, recorre el país con tu póliza en el celular, eso no es muy buena política. Yo creo que si el organismo de control quiere generar que el seguro sea política de Estado, aplaudimos todos porque es lo necesario, lo importante, como lo estamos haciendo nosotros acá dando noticias y como estamos saliendo en aseguradosaldía.com que hoy, gracias a Dios y a la Virgen de Satanudo, la que nos ilumina, la Virgen Santa, la Virgen Todas, nuestro diseñador aceptó que se pueden poner promociones, colgar precios, colgar alternativas, colgar brokers que ofrecen determinadas condiciones, productores, vamos a darle todo para que el productor diga, che, por acá puedo vender seguros y por otro lado, si es un argumento para llegar frente a la segura y decirle, mira, la compañía que te estoy ofreciendo, esta página que es la que más sabe de seguros y la más objetiva, te está dando la información. Entonces, eso es importante. Este es el programa de sábado y domingo, pues problemas de salud, realmente la fractura de la rótula, problemas de salud y organizando toda la oficina, porque nosotros, creo que les conté, que vamos a trabajar todo enero y febrero, porque esta página nos va a costar un montón en el esfuerzo, más allá de lo económico, y todo el equipo trabajando un día en enero, en vez de quien les habla, que siempre estoy en la playa, ya voy a estar en unos días, todos los días, haciendo los casi mil programitas, videítos desde la playa, no porque acá no se pueda hacer, sino porque uno tiene que abstraerse y dar un paso al costado. Es como cuando uno sale y mira desde afuera con un dron, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que analizar, para que las cosas salgan mejor, precisamente. Esta fue una semana muy productiva, la verdad que fue muy productiva. Nos faltan desinhibiciones, la de Prof, Profru, Prof, y la de Caledonia, creo yo, y estamos esperando lo último del informe para ver el plan y lo de escudo, si es desinhibición, si es autorización del plan, y todo lo demás, con los aportes que había dado, y por otro lado, que nos explique el superintendente, cómo es lo de Antártida, que había sido inhibida, desinhibida, inhibida, desinhibida, a ver si ya está bien, pero él tendría que plantearlo realmente, porque si no nos quedan dudas. Vamos a estar mandándole entre el día de hoy y el miércoles una nota al superintendente con algunos temas que nos parece preocupante, y les cuento que acá tengo el proyecto de modernización, que tenemos que analizar con ustedes, gobierno corporativo, que tenemos que analizar con ustedes, que mañana ya se lo voy a empezar a analizar, y por otro lado, estamos analizando el tema de gobierno corporativo también, y plan de modernización, de qué es lo que dijo el superintendente y todo su equipo, frente a los periodistas, y mejoras en las entidades, qué implica el tema del... Ahora se lo voy a subir, se lo voy a subir porque ustedes se lo merecen, saberlo, a ver qué dijo el organismo de control, y vamos a analizar esto, que es gobierno corporativo, director independiente, y qué opinan los aseguradores, los abogados, los medios de prensa, y quienes están al lado del organismo de control. Creo que nada más por hoy, me parece que es muy importante, pero recuerden esto, hoy también empezamos con los videos, ¿qué vamos a poner hoy para que vean? Hoy seguramente vamos a empezar a hablar de algo muy importante, que junto con mi video, va a haber un video de todo lo que fue pasando. Hoy vamos a poner el video de Experta, Mercantil Andini, y la segunda. La vez pasada pusimos de Mercantil, Experta, creo, y... ¿cómo se llama? Y Galeno Seguros, y ahora vamos a poner hoy el de Experta, a ver qué opinan el 2018-2019, después vamos a poner el de Daniel González Gelardi, que fue en App, en Foro Nacional de Seguro, después vamos a poner el de Roberto Saba, y después vamos a poner el de Soto. Todos los días vamos a poner un video, no para llenar, porque con el programa mío es suficiente, sino para que vayan nutriéndose de contenidos, y aprendiendo como todos nosotros, y viendo qué ven los que hacen todos los días el mercado asegurador. Nos estamos viendo el día de mañana, disculpa por los sábados y domingos, por problemas de salud, pero en ningún momento dejamos de pensar y de actualizar información, ya que nos interesa todos los días que estén informados. Muchas gracias.